Jostes de luz que cayeron en el temporal pasado sobre casas, plazas y juegos infantiles y que a casi tres semanas de la emergencia siguen sin ser restablecidos. Hicieron un bypass en general para que tengamos un poco de suministro eléctrico, pero al llegar el atardecer esto baja la densidad. A mí me ha afectado bastante porque yo soy dependiente de insulina y la insulina tiene que estar refrigerada. Pero no son los únicos. Estas otras estructuras muestran también un verdadero deterioro que amenaza a las viviendas cercanas ante la proyección de un nuevo sistema frontal. La fuerza del viento debilitó la base de los postes y están con alto riesgo de peligro de caer. Lo que más nos preocupa es que hoy día tenemos aviso de viento y lluvia nuevamente. Es el panorama que se registra en Pudahuel, comuna donde las ráfagas de viento a principios de agosto superaron los 124 kilómetros por hora, causando estragos que los vecinos temen se vuelvan a repetir. Mi gente que ahora viene un nuevo temporal y las ramas están tocando los cables, hay un árbol todavía caído y hay otro poste un poquito más allá. Entonces creo que es importante el sentido humano, que la gente está muy angustiada con todo lo que está pasando. Aquí nadie ha hecho nada hasta el momento. Angustia que aumenta ante la proyección de tormentas eléctricas en Santiago, lo que obligó a la Superintendencia de Electricidad y Combustible a instruir a la totalidad de las empresas eléctricas que operan en la región metropolitana a que adopten todas las medidas preventivas ante la alerta meteorológica. En él reforzó sus recursos técnicos en terreno en más de ocho veces un día normal, y sus canales de atención en hasta cuatro veces para facilitar la comunicación y el reporte de eventuales contingencias. Este tipo de fenómenos es más desordenado, más digregado, no es compacto, por eso las precipitaciones y también en el caso de los vientos se presentan por zonas, por lugares muy específicos y duran breves lapsos. Por ahora se proyecta que los vientos no superarían los 40 kilómetros por hora y ante la amenaza de tormentas eléctricas se recomienda que si se está en el exterior se debe evitar la proximidad a maquinarias y estructuras metálicas y no utilizar equipos móviles. Mientras tanto, los vecinos de Pudahuel esperan salir ilesos del nuevo sistema frontal y ruegan para que los postes resistan. Porque usted ya lo vio, muchos aún no se recuperan por completo ni siquiera de la primera emergencia registrada hace más de 20 días. ¡Gracias!